Buen día. Hola, bueno día. Buen día, hombre. La peleta barata. Muy bien. Bueno. Buen día. 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 Me cambiaba por cada uno de los que estáis aquí. Por tener la oportunidad hoy de saltar al campo y reventarme ahí. Otra opción no hay, señores. Otra opción no hay. Es esta. Así que, por favor, ¡aprovecharla! 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 ¡Vamos! 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 mucho en el área de mocho el portero para los balones y al área para el portero 5 minutos de este primer tiempo, un empate a cero por el que se ha quedado con el portero y balón ahí al área, Mateo balón de nuevo ahí al área Mateo de nuevo está tocado Benítez vamos, este balón en el área de Moneterio balón de nuevo, segundo palo mocho, mocho, mocho en el área, mocho en el área, mocho en el área chaqueta Benítez bueno, pues Benítez se retira lesionado balón que recuperó no estoy de ser el pincetero balón con los aires, balón ahí al área, mocho, balón para el juego �ch hey 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 no ¡Gracias! El empate a cero ¡Ese no! Saca de puños ¡Corner de nuevo! ¡Donde tengo la marca! ¡Vamos a este balón! Se lo saca Lili Pinsa ¡Ahí viene Paredes! ¡Paredes! 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 Ahí va Germán, marca Juárez, ahí va Balón por los aire, segundo palo ¡Ay, qué buena! Moralo y el Quintana 40 minutos, Balón en el área de 40 minutos Vence el Quintana 0-1 Forne que pobreza el equipo del Monasterio 41 ya de este segundo al primer tiempo, perdón ¡Alego! ¡Muy bien! Para que... ...pues los esfuerzos ... ... ... Quintana, vamos a este balón que va a poner el equipo en el área de Monesterio, Balón Buenos Aires, Balón, recupera, vamos a ver, Janine, 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 se puede Janine, sigue Janine posicionando el balón, no, vamos a este balón de paredes. Bueno, se va a ejecutar la parta, ahí pasa Balón, se pica el área, segundo palo, cerca del minuto 20, Korni que saca el equipo de Monesterio, con el área, Janine le puede sacar, ahí Joan, Joan, como fue. No ha tenido el equipo, no ha tenido el equipo de Monesterio, en el que se perdió, Balón. Ahí sacó más a todos. ¡Vamos! ¡Perozla! Pues... Rupito, ya se va. Esto de poner segundo va el equipo de Monasterio. Danoso va a mirar la portería de Zavar. Va a ser la última ocasión que va a tener que empatar el partido. Ahí va a Zavar. Vamos a tocarlo en el área. ¡Gol! ¡Gol! Fartanacay. Va a tener partido. Final del partido Monasterio 1 y 15-0. ¡Gol! 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 Bueno, pues desde el Monasterio, corto final del Monasterio 1 y Lidia en 6-0, el próximo domingo se abocará el partido de Huerta, Valentín Centeno, muy buenas.